Todo marcha bien en la organización de los Juegos Bolivarianos de Playa 2014 que se realizarán en diciembre. El director del área técnica Paolo Cueva ya define la ruta en donde se desarrollará la triatlón. El recorrido es de 20 kilómetros, son dos modalidades en el triatlón, tienes el sprint y el de relevos, pero en ambos son 20 kilómetros lo que es ciclismo. Asimismo se espera la próxima visita de los veedores de las distintas competencias. Bueno, es un veedor por cada disciplina. Imaginamos nosotros que para la primera quincena de septiembre ya estamos esperando la visita de los veedores. El comité organizador continúa definiendo los detalles de este trascendental evento. Ya han aceptado los países invitados, ya han ratificado su asistencia, pero la cantidad de deportistas todavía no la tenemos.